Buenos días, nos encontramos en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá. Hace pocos minutos abrieron las mesas y antes de que se abriera por ejemplo este puesto aquí ubicado en el barrio Sorrento de Puente Aranda había gente haciendo fila para hacer su respectivo derecho al voto. El candidato Gustavo Petro votará en esta misma localidad sobre las 10 de la mañana en un colegio del barrio La Asunción. De parte de las autoridades tenemos conocimiento de que todo ha transcurrido normal, la jornada no se ha presentado ninguna alteración, el presidente instaló las votaciones junto con el registrador y la alcaldesa en la plaza de Bolívar. Ya votó, fue el primero que votó en la mesa número uno en el Congreso de la República y se espera que toda la jornada transcurra normalmente. Como les contaba, Gustavo Petro votará sobre las 10 de la mañana aquí en Puente Aranda en la localidad de La Asunción y más adelante por las tardes se dirigirá al Movistar Arena donde esperará los resultados. Los resultados de las elecciones después de las 4 de la tarde. Eso les cuento desde aquí, desde la localidad de Puente Aranda en Bogotá, en el colegio Sorrento. Todo normal hasta ahora y esperamos que las autoridades hacen un llamado para que todo transcurra normalmente. Los candidatos se han comprometido a que todos aceptarán las votaciones. Y FM con la democracia desde la localidad de Puente Aranda en Bogotá, Víctor Hugo Galeano. ¡Gracias! ¡Gracias!